David cantaba y danzaba para el Señor ¿Quieres hacerlo hoy para Jesús? Como David ante el Señor Lanzaré en adoración al Rey y Salvador Como Capitán de el Señor Lanzaré en adoración al Rey y Salvador Con el candelón a la pared Con mis manos desde el cielo Al Rey y Salvador Con el candelón a la pared Con mis manos desde el cielo Al Rey y Salvador Vengo aquí ahora Vengo aquí ahora En adoración Danzaré por siempre A Cristo mi Señor Danza para Cristo Jesús 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 Con el candelón a la pared Con mis manos desde el cielo Con mis manos desde el cielo Al Rey y Salvador Con el candelón a la pared Con mis manos desde el cielo Al Rey y Salvador Con mis manos Danza para Cristo Jesús Danza para Cristo Jesús Danza para quien Danza para quien Para Cristo Jesús Danza para Cristo Jesús Danza para Cristo Jesús Venga Grande es el Señor Grande es el Señor, granos del universo, canta y danza, regre que viene pronto, de felicidad, de corazón nos llena, grande es el Señor Grande es el Señor, granos del universo, canta y danza, regre que viene pronto, de felicidad, de corazón nos llena, grande es el Señor Oh 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 ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Grande eres, señor! Cánate, señor, creador del universo Canta y danza, reque tiene pronto La felicidad de corazón nos lleva Cánate, señor, señor Cánate, señor, creador del universo Canta y danza, reque viene pronto La felicidad de corazón nos lleva Cánate, señor, señor ¡Oh, oh, oh! ¡Gosana dadísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Gosana dadísimo! Oh, 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 oh Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.